La producción te quiere mucho, yo pensé que era la producción. Súper agradecidos. No, sí, dije, es en serio, es en serio. No, 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 no fue así. Escúchame, Natalie, Natalie, vos sos un pendejo, trae todas las cosas, el oso, las rosas. La verdad no me esperaba ganar, te lo juro. Por la semana complicada. Por todo, todo este, desde todos los pleitos que han pasado. Desde, no sé, la llegada de chicos que son, me entiendes, también bastante queridos, como que pues. Puedes decirlo, ¿no? No, porque llegó Gastón y llegó superando bastante. Llegó Luis y me llegó Julián. Son chicos que, ¿me entiendes? Igual Hernán siempre está alto y yo decía, pues normal, como que a lo mejor no gano. Y me da igual, después de que tú ganes. Al final las chicas ya me dicen como por monotonía, que piensan que sí, siempre voy a ganar, pero yo siempre tengo en mente que no, o que quizás sí. Pero que yo no me voy a poner a pensar si sí o si no, porque eso no lo decido yo. Yo tengo algo que decir, importante. ¿Qué? Tu mamá me escribió. ¿Cómo así? Y me dijo, me comentó una historia, algo de un café. Y yo le dije algo de que había un café que es bien bueno. Y yo le dije, ah, te invito a uno. Y me dijo, como que, ah, sí, gracias. Y me dijo, cuida a mi hija. Y yo te voy a cuidar, ¿verdad? No, me quedé en la parte en que mi mamá te chateó. O sea, ya hay esa confianza. No bastaba con que me preguntara más por ti que por mí. ¿Qué tiene? ¿Te molesta? No, no son celosos, son incomodidades. No, pues simplemente me están encargando a su bebé. Y yo le dije que la tengo bien cuidada. Sí, te estoy cuidando bien. Te tienes bien cuidada. Sí. Sí. Yo cuido lo mío. Lo tuyo. Lo mío. ¿Hablas mayores, joven? Humillo porque eres mi amor. Aza, Pancracio Torres. Lo mío porque eres mi amor. Después de aquí le voy a chatear a mi mamá, la verdad. Ay, no. Yo también lo voy a chatear. Querida suegra. Ay, te ríe. No voy a opinar. Bueno, amor. Es que la producción, o sea, Pernel López se molesta con nosotros, pero porque nos escapamos. Pero es que, coño, ya no tenemos los viajes, no habíamos tenido cena, ¿qué vamos a hacer? Amor, amor, no digas eso ni lo pongas así. No estoy molestando, bebé. Es que en realidad, yo no sé cómo le hago para aguantarme tanto las ganas de verte. Es que no me basta una cenita de cinco minutos contigo, te lo juro. Es que eres una droga, mi amor. Es que eres una droga, ¿y qué hago? Aprovechame que estoy aquí porque no la estás aprovechando. Es que eres una droga. Mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes lo o como si quisieras llorar? Ah, no. Es que tengo muchos sueños. Ya, ya, ya estoy cansado. No, claro. ¿Hm? No, claro. ¿Qué piensas que...? No, nada. Te pregunté, pero ya me dijiste que tienes sueños. No, o sea, que lo único que te quería decir era eso, pues que... 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 O sea, que... No sé, pues no quisiera que pensaras... Que pensaras algo que no es porque... Yo he sido directo con todos desde que llegué. Y, pues, obviamente no me gusta que... Que pongan palabras... En mí que yo no... Que no es así. Pues, o sea, si... Si algo es así, yo lo voy a decir. Si no... No es así, no lo voy a hacer. Y, pues, por... Por todo lo... Por todo lo que vi hoy. Por eso te aconsejo que lo... Que lo hagas. Que tengas esa conversación. Gracias. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como sorprendida de lo que te estoy diciendo. No... Eh... No sé. No sé. Realmente... Suena como... Eh... Despedida o algo así. ¿Cómo qué? Como una despedida o algo así. No entiendo. ¿Despedida? Sí, no sé. Soy yo. Ni pichea. No, no, no. No, no, no. Pichea, pichea. Lo que te estoy diciendo es que... Es que no... Es que no... No sé si... 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 Por eso. Porque es algo que no... Que no es... Que... Pero si te digo que, pues, Eso último que no... Que no es así. Mi amor. La doble P. La triple P, bebé. Puerto Rico. Panamá. Del poder. Del amor. Del amor. En Panamá se dice amor. Mentira que voy a hablar. No me molesto así. Un par de lugares. Amor. No te... Siempre con Fortaleza. Yo no puedo ver. Sabes que cuentas conmigo. Tú sabes lo que hemos hablado desde el principio. Solo quiero que hagas lo que te dije. ¿Qué? Solo quiero que hagas lo que te dije. Dime. Lo que te dije por mensaje. Sí. Dime. Mañana vota por mensaje. No. Vota. No. Vigan a ese. Jamás. No, yo no voy a hacer eso. Por favor. No, bebé. Jamás. O sea, conmigo no cuentes para eso si quieres. Pregúntale a las niñas. Pero conmigo no, bebé. Yo no voy a hacer eso. Tú tienes que ser fuerte. No te dejes, bebé. No pasa nada. Las cosas luego se solucionan y se arreglan. Pero no te dejes. O sea, vos estás acá por un objetivo. No puedes olvidarte de eso. O sea, yo he pasado por lo que a veces estás pasando. Y yo te lo dije desde el principio y te lo he hablado mucho. Yo sé cómo vos te sentís. Y yo en algún momento también pensé eso. Pero no puedes hacerlo. O sea, no. 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 En la vida muchas veces vos encontrás obstáculos. Y la vida se trata de eso. De la forma como vos lo superas. De la forma como vos salís adelante. No te dejes. Fíjate muchísimo de Dios. Ora mucho. Recordá las razones y los motivos que te trajeron acá. Que yo sé que querés seguir luchando por ellos. Y refugiate a las personas que sientas que son sinceras. Y que sientas que te aportan. Y que solo te importe lo que esas personas piensen de vos. El resto bebé, no. O sea, uno no siempre en todos los lugares ni con todas las personas con página. Y eso es algo normal de la vida. Y recuerda que al largo y que más pierdas le tiran es el que más fruto es dado. Entonces no te... Tienes que ser súper fuerte. Con toda, con toda. Con toda mucha oración. O sea, yo sé que vos sos una persona por lo poco que te conozco. Yo sé que sos sincera, tranquilo, sereno. Y sé que acá lo que se vive es muy fuerte. Estás también en un proceso de adaptación. Y... Seguí fuerte. O sea, no muestres debilidad. Y bueno, si quieres estar así, en los momentos que quieras desahógate. No! 7. 4. Gracias por ver el video.